Yo creo que en el PAN queda muy claro el trabajo que tenemos que hacer, sobre todo rumbo al 23, que sin duda va a ser un trabajo intenso, de mucha cercanía, de mucha tierra, con la ciudadanía en fortaleza hacia el 2024. Lo dices muy claro, no hay alianza. Hoy no estamos viviendo un proceso, no hay apertura de registros. Yo creo que son suspiros, pero yo como lo he dicho con toda claridad, en Acción Nacional apostaremos por nuestros cuadros, por nuestra militancia, incluso veríamos primero a la sociedad. Y además, con toda claridad, tengo la confianza, la certeza de que en Acción Nacional existen los cuadros necesarios para cubrir cualquier espacio de los 35 que se estén jugando de mayoría en el 2024.